¿Qué es la definición política más importante del término? Que tienen el poder de vida y de muerte sobre la población en general, pero bueno, sobre todo en el caso de las mujeres. La mayoría de mujeres están en edad reproductiva, entre los 19 y 30 años de edad, es donde mayormente se asesina a las mujeres. Estamos teniendo otro dato de niñas, adolescentes, el 17% asesinadas. Sobre todo el número de niñas que se encuentra para nosotras más grave son en donde han sido desaparecidas. O sea, las niñas de menores de 17 años hasta 10 las encontramos asesinadas o no volvemos a encontrarlas. México tiene el porcentaje más alto en el mundo de mujeres, adolescentes y jóvenes desaparecidas. Sí es importante nombrar de manera particular este tipo de homicidios que tienen como causa y consecuencia la discriminación. Me parece que es algo que tenemos que reflexionar de manera muy profunda. Y ahí las instancias educativas tienen un papel central para darnos herramientas y entender, pero sobre todo para proporcionar las condiciones que permitan a las y los jóvenes vivir plenamente sus derechos. Existe el concepto de feminicidio y violencia feminicida y tiene cabida en la normatividad internacional desde ese lugar. Quien dice, pues no, no se da el feminicidio porque la vida de una mujer vale lo mismo que la vida de un hombre. Sí, pero el feminicidio es un tipo complejo que está tutelando dos bienes jurídicos que son la vida y aparte el tema de género. O sea, tutela dos bienes jurídicos de magnitud importantísima. Entonces, por eso dice, al que prive de la vida a una mujer por cuestiones de género. Y luego da toda una relación, los dos tipos penales, el federal y el local, de cuáles son las cuestiones de género.